Profe, usted está hablando de eso del amor por la tierra y el amor por la tierra y el alma de un país y es impresionante porque esa alma de un país que se manifiesta, que siente, que duele, el socialismo logra hacer tanto daño que en el proceso de destrucción que nos toca vivir en Venezuela, el daño físico al país, no solo al habitante de Venezuela, es realmente impresionante si nos vamos hacia el punto de vista ecológico. Entonces, el proceso de destrucción del chavismo en lo que denominan ellos el arco minero, en lo que es para Humboldt, por eso es importante entenderlo, para el naturalista Humboldt, cuando conoció la zona del macizo goyanés, él le explicó que eso era el árbol de la vida, el centro de donde nació el planeta. Bueno, eso lo destruye el socialismo, eso lo está destruyendo físicamente. Y entonces, entre todo este tipo de cosas y ese amar de verdad a un país y entender al país en todas sus dimensiones, el socialismo busca la destrucción física, la destrucción emocional, la destrucción de identidad, de todo lo que tiene que ver con Venezuela, con su tierra, con su forma de ser. Porque eso es lo que ha hecho el chavismo, el chavismo es algo que vino a destruir a Venezuela y al venezolano, utilizando la principal pistola de todo este mecanismo de destrucción que es el socialismo. Entonces, si vemos eso en lo físico, sobre todo en lo que es nuestra naturaleza, si vemos el espacio tan increíble del daño que se le ha hecho al individuo venezolano, si vemos el daño que se le hizo a la pérdida de identidad venezolana, a la deformación de los símbolos patrios, al ir mirando por completo lo que es Venezuela y convertirlo en esta ridiculez, en haber acabado con la imagen de lo que en algún momento fue el ejército libertador y convertirlo en una milicia revolucionaria, en una vulgar milicia revolucionaria. El utilizar la bandera de Venezuela como un coleto, dejar de ser Venezuela un referente de lo correcto para ser referente de lo peor. Cada vez que cualquier país quiera alertar sobre la situación que pueden vivir en un proceso político, simplemente ponen el ejemplo, seremos la próxima de Venezuela, Venezuela es lo peor, Venezuela es tal cosa. Todo eso lo logró el chavismo, el chavismo agarró el buen nombre de Venezuela, agarró la imagen, identidad, el físico de Venezuela, nuestra soberanía y todo simplemente lo destrozó, lo destrozó de manera absolutamente consciente y planificada, dentro de un marco, dentro de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista que ha ido destruyendo todo, absolutamente todo, a Venezuela y al venezolano. La gran ventaja es precisamente que es Venezuela y que somos venezolanos. Si algo se puede recuperar es este país. Si algún gentilicio puede demostrar capacidad de avance en base a una serie de individualidades que hagan el empuje necesario es el venezolano. El venezolano ha marcado en el mundo una serie de diferencias especiales en el trato y por eso es que es ese propulsor de ideas, tanto buenas como malas. El venezolano tiene una capacidad de aprendizaje y de encontrarse con su universalidad dentro de nuestra tierra, que no es común, por más que pueda sonar feo, no es común. Y una gran cantidad de cosas y herramientas que teniendo en cuenta la magia de esta tierra, nuestro lugar, nuestro posicionamiento geográfico, nuestras oportunidades climáticas y, por supuesto, esta tierra, simplemente nos podemos perder de vista si se hace lo correcto. Entonces vamos a tomar en cuenta una cosa que es muy, muy importante entender. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela. Todo y cada una de esas cosas fue avalada por eso que llaman oposición. Cada una de esas posiciones han estado dentro del marco de lo constitucional y democrático que exige la comunidad internacional. Entonces tenemos que empezar a preguntarle a nosotros como país en qué clase de trampa jaula nos metieron, cuántos son los intereses que están en contra de Venezuela y del venezolano. Si el venezolano logra entender eso y comprender la dimensión real de lo que está viviendo, vamos a poder no solo recuperar el país, sino convertir a Venezuela de nuevo en un faro de libertad, progreso y desarrollo.